La pastelera nació en realidad como idea hace poco más de año y medio, pero ya hemos cumplido un año abiertos al público. Yo tenía un dinero que quería invertir, no sabía bien en qué, porque yo soy actriz y periodista y lo que quería era dejar el trabajo en las oficinas para dedicarme por completo al teatro nuevamente. Entonces pensé en mi hermana, quien es chef, y tener un espacio donde compartir y amalgamar el arte de cada una. Entonces le propuse, oye, ¿qué tal si trabajamos juntas, hacemos esto? No, combinamos un poco las cosas que sabemos hacer y hacemos un local. Y a mi hijo, monstruo, hay que hacerlo juntas, perfecto, pero no hay que hacer una picaronería, hay que extender un poco el proyecto y así nació la pastelera. Lo que la pastelera tiene de mí es tal vez una búsqueda estética, una conjugación de estilos, que es un poco lo que soy yo. Y lo que tiene Natalia es el detalle y la fascinación por la creación que pone ella en cada plato. Y ver la cara de la gente cada vez que llega uno de esos tortones es alucinante, en realidad es súper chévere. En realidad en la pastelera promovemos la gula y el egoísmo, así que si quieres comer algo para ti solito, ese es el lugar. Mucha gente dice que no se puede hacer negocio en familia. Creo que mi hermana y yo hemos mostrado que eso es absolutamente falso. Es cierto que tenemos nuestras peleas, ya no son tan seguidas como al comienzo. Hemos aprendido además un montón de las dos a amalgamar lo que cada una desea y que finalmente no es lo que yo quiero o lo que ella quiere, sino que es lo mejor para el cliente. Cuando encontramos esta casa en realidad estaba un poco caótica, creo que acá funcionaba un estilo de grabado. Y bueno, decidimos darle la vuelta por completo a la casa. Buscamos desde cosas que teníamos, desde el juego de tecito de la abuela, que es parte de la vajilla que tenemos, por ejemplo la máquina de coser también de nuestra abuela, los detallitos, las flores, los baldecitos. Incluso decidimos llamar a algunos amigos artistas para que nos ayudaran con ello. Entre ellos a Madeo González, quien es un genio animando objetos, con tecitas animadas, unos muffins, él dice que el muffin soy yo. Nuestra carta está dividida en tres conceptos, mundo, clásico y Perú. Trabajamos con métodos alternativos de extracción de café, no trabajamos con máquina de expreso, trabajamos con tres métodos que es el aeropress, el sifón y el pour over. También tenemos tés verdes, tés rojos, té negros, chocolate caliente, chicha morada. Y lo que tenemos al lado es una carta de pastas y pizzas artesanales. Los invito a todos a venir y visitar la pastelera. Estamos de martes a domingo de 2 de la tarde al 9 de la noche. ¡Suscríbete!